Quirio San Manuel surgió por una necesidad de expresar nuestra fe a través de la música que escuchan los jóvenes en Buenos Aires. Para ir a las periferias existenciales con una música que atraiga con un lenguaje audiovisual. Y este es un poco el objetivo, sumarnos a la nueva evangelización. Cantar para Jesús nos ha llevado a lugares increíbles, conocer gente increíble. He vivido muchísimas experiencias hermosas a lo largo de estos 27 años. No es un grupo de música de culto, ni música litúrgica. A veces ni siquiera de música de adoración, ni de animación. Es un grupo que busca la música y busca la belleza de la música en Dios. Y eso es algo que coincidía con mi forma de verlo. De no forzar las composiciones y la interpretación, sino buscar en la música la belleza de Dios. Ahora son de eso, es otra cosa. ¿Cómo lo sonaba? Sí. No, no te lo esperaba, Douglas. No te lo esperaba, Douglas. No te lo esperaba, Douglas. ¿Cómo lo sonó? Gracias.